Gracias. 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 Sí, sí, sí. Gracias. 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 y la bomba de FieSP, la bomba del FIESP, la bomba del FIESP ya que la bomba de FIESP ya tiene quebrada y la bomba de FIESP ya que la bomba del FIESP ya... . 3 4 5 en el piso entonces después vamos a ver ¿Qué es lo que se puede hacer? y y y si hay una serie de diseños que hay que trabajar en el truco también hay que hacer una serie de diseños que hay que hacer una serie de diseños que hay que hacer una serie de diseños del truco es así que vamos a la forma de la sloter de este tipo de sloter un tipo de sloting para la vida para poder poner un tipo de sloting en este tipo de sloter luego debemos a pegar la forma las operaciones entoncesdy los que usan los que han mostrado los que no tienen los que no tienen lo de arañía esta trayecta la procedencia es el más es la 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 Entonces cuando me permites de estos junkes trans, όhen si te robas de los jardines o si no le robas de los jardines. Por lo que hay que hacer, si me traes de los jardines o si me robas de la frontera o si me robas de la forging. Esto puede salir con el mate, y una persona que te da extra material en toda esta, y eso puede ser rápida, eso tiene que hacer que también haya más en medio de él. tiempo que usamos para la pasión. Hay una incompleta como Sallott. es y la fuerza de la parte de la base de la base de la base está loco m un nuevo y Y luego, el momento de que el momento leco, el momento puede permitir que el momento de que el momento también se lo que las que el momento cambia. Y esta máquina se han presentado en dos sectores, Uno de la tolda que hay un sitio de la creación y la motor de la drive. Las otras dos ventas hob resultados abiertan en la parte superior del lower sector. Luego, el movimiento de la creación que tiene mayor parte superior, en el momento de que el trabajo es el trabajo es el trabajo es el trabajo es el trabajo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y de la y 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 Entonces, el parlor es el cross moment. El parlor es el cross moment. El parlor es el nero y el 90 grados es el perpendicular. Entonces, el longitudinal moment. Entonces, los dos momentos son. El tercer momento es el rotary moment. El rotary moment es el rotary table. Entonces, el rotary table, se nos ayuda a la nuestra. Los 370 grados de la parte de la rota. y en este nivel incorporando las etiquetas por el tipo de número de las etiquetas y y y Gracias. y En este caso, se puede hacer un negocio de los negocios. en este caso, en este caso, en este caso, y la de las plantas que están usando el Rotary Table. Así que, dentro de los Rotary Table, el Rotary Table se encuestó por el rotario. Por eso lo que Throw the Rotary Table, se accedió por el rotario. Que se teniendo seguro lo que hay en el llorado. en la otra forma se lejos en la rotación en el botón en la derecha en la derecha en la derecha a la plenger y la forma en la derecha la siguiente es la forma la forma de decir la forma de la misma. El correcto de la misma. La primera, la nueva, podemos hacer una herramienta con el para el para el para el para el lado. Ahora podemos hacer una herramienta con el para 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 el laboratorio del Estado. El segundo, la primera, la parte de la Degree de la Yaquilada de la Horla de las en las Siras, ¿Qué es lo que hacemos? 3 de dividirá en la fase de 12 degrado. Y en el momento se puede dejar de 12 degrado en weiteros. Por lo que puede dejar de 16 degrado en esta medida, y en el momento se puede dejar que dejar el momento de dejar de 10. Ahora es investigación, La cloración es muy importante que el trabajo es más importante por ejemplo, que no haya trabajado en el trabajo, si no hay trabajo, no haya trabajado. En el trabajo que no haya trabajado, si no hay trabajadores sonidos. Si, si, trabajadores sonidos muy bien, y Si, 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 Después tenemos la pareja de la veja con la veja de la parte de la parte al de la pierna. Entonces, los pabres de los pabres de la superficie eran grandes, después estamos en la superficie. y el otro por la otra y la otra se trata de la otra y la otra la otra la otra la otra la otra la otra si, 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 si y y y Esta es la manera para que la gente pueda poner en el sistema. Gracias por ver el video y 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 el capítulo 2 y 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 19 la otra Son una pieza, la pieza, la pieza y la pieza de arregida. Ahora Jawascha, ahora pieza. En el pieza se presenta una pieza con el pieza. Por eso se presentan un pieza especialista, para que piensezca la pieza y la pieza de las piezas. y y Entonces, ya, 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 ya. Ya, 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 ya es ¿Cuál es el nombre de la parte de la parte de la parte? ¿Cuál es el nombre de la parte de la parte de la parte? ¿Cuál es el nombre de la parte de la parte? ¿Cuál es el nombre de la parte de la parte? ¿Cuál es el nombre de la parte de la parte? es la otra cosa que es la ejecución de la pieza la otra cosa que es la recuación de la pieza es una recuación de la piedad es un recuación de tus en dos y esta hora de Profes a la Blanca Crees que es como las dos. Entonces, el tema es el nombre de la parte del partido que se ha escrito en la parte. porque lo que tenemos que ver, es decir que lo que tenemos que ver, es que la gente tiene que ver, y en este caso, el siguiente es el siguiente es el siguiente. esa es la chiguración y ahora la en un momento en día de día de día de día de día de día Eso es el cuerpo que se necesita el cuerpo que no se va a sufrido. Ahora, el cuerpo tiene una parte de esta parte del cuerpo del cuerpo que no se va a hacer. La parte del cuerpo, la parte del cuerpo le ha que se va a poner a la guardia, las aromas, las hierbas, en la parte de la parte de la parte de la parte ¿Qué es lo que se ha hecho? sí sí las terras que las Salas y agar que la otra el siguiente Entonces el siguiente es el siguiente Los que tuvimos que hacer los poles los que le hicimos Te botemos en eje de angular y vertical Y tidak four y una en la perpendicular y 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